Bueno, luego de un proceso de consultas que incluyó a la Fiscalía General de la República y a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la sala de lo penal respecto al estudio que se tenía en la comisión de las reformas al artículo 158 y 162 del Código Penal, ese día por unanimidad dentro de la Comisión de la Mujer se ha aprobado el dictamen favorable en el sentido de reformar esos dos artículos. El 158 básicamente en el aumento de las penas, ahora la pena sería sancionada de 8 a 12 años por el delito de violación, así como también el estudio de esos agravantes del artículo 162 en qué sentido. Bueno, nuestra propuesta era poder incluir dentro de esos agravantes cuando la violación se viera a un adulto mayor, cuando la violación también provocara un embarazo, en este caso en las mujeres, así como también cuando producto de esta violación la víctima pueda contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, como es el caso del VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y de igual forma, cuando la víctima esté en un estado de inconsciencia producto, por ejemplo, del aprovechamiento que el agresor pueda tener en cuanto al uso de drogas, de superpacientes, alcohol, etcétera, y que también eso pueda ser considerado como un agravante. Esto, con qué objeto, bueno, de proteger a la víctima y de evitar también que esos delitos que son contra la libertad sexual puedan disminuir en nuestro país. Es importante decir que si bien es cierto, las mujeres son las que más sufren el delito de violación, no significa de que los hombres estén excluidos. De hecho, hay varios estudios y también muchísimas cifras que demuestran que también los niños, las niñas, los hombres y las mujeres pueden ser abusados sexualmente y por eso también queremos hacer un llamado en el sentido de que, por favor, estos agresores piensen dos veces antes de poder generar algún tipo de repercusión en cualquier víctima. Porque de verdad estamos muy conscientes de que este tipo de delitos deben de ser erradicados. Hemos escuchado la versión de la Corte Suprema de Justicia, que al final son los aplicadores de la ley y coincidimos en que, por supuesto, de que esto va a servir también para que estos casos puedan disminuir y que enviemos un serio mensaje a los agresores de que no les vamos a estar tolerando ningún tipo de abusos. Por supuesto, por supuesto, que abre también la posibilidad del estudio de nuevos cuerpos normativos que sean relacionados con otros delitos de agresión sexual o que estén específicamente relacionados con la libertad sexual de hombres o de mujeres. Así que esperamos seguir teniendo muy buenas noticias y esperamos, por supuesto, de que este tema no sea un tema que genere ningún tipo de discusión negativa. Al contrario, creo que todos tenemos que sumarnos a la protección porque lo podemos sufrir todos, nuestros hijos, nuestras madres, pensemos en nuestras amigas, en cualquier persona que en algún momento pueda sufrir algún tipo de delito para también poder sumarnos a esta campaña que también es importante que podamos reconocer que no es no y se deben de respetar las decisiones que cualquier persona pueda tener sobre su cuerpo. Así es, y es una sintonía con los esfuerzos que la Asamblea en general y también en la Comisión de la Mujer está haciendo para combatir los delitos a los criminales, a los abusadores. De hecho, ya se había iniciado una primera reforma producto también de las iniciativas del presidente en el sentido de que este delito la pena se aumentara si era realizada por algún pandillero. Sabemos también de que los pandilleros utilizan ese tipo de mecanismos que atentan todo tipo de garantías en cualquier persona para generar algún menoscabo, temor, miedo y por supuesto aprovecharse de cualquier otro delito que estén cometiendo para generar ese tipo de zozobra. Nosotros sabemos y estamos comprometidos en que necesitamos brindar las herramientas jurídicas a los cuerpos de seguridad, necesitamos realizar todas estas reformas que también van a permitir que las diferentes instituciones y en este caso, por ejemplo, los órganos, tal cual es el caso de la Corte Suprema de Justicia, puedan hacer su trabajo. Y por eso articuladamente también hemos hecho la consulta a la Fiscalía General de la República, específicamente a la fiscal adjunta que ve temas de mujer, niñez y también poblaciones a vulnerabilidad para que articuladamente sumemos los esfuerzos y no nos presentemos ante situaciones de que al llegar a un juzgado los casos se caen porque hay varias interpretaciones. Al contrario, creo que la única interpretación que debería de existir es que este tipo de delitos no pueden seguir siendo normalizados, no debe de ser un tabú estar hablando de los mismos, sino que abiertamente todos como sociedad podemos compartir nuestros intereses, compartir también cuáles son las decisiones que se toman dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de un ambiente consultivo y por supuesto que genere mayor seguridad en todos los salvadoreños. ¿Hubo apoyo en la Comisión para llegar a las decisiones de este estado favorable? Bueno, la verdad es que yo creo que sería bastante contradictorio que las mujeres dentro de la Comisión de la Mujer se opongan a generar algún tipo de protección en las garantías de los derechos que las mujeres puedan tener, de que los hombres puedan tener, de los niños y las niñas. Hubo un dictamen favorable de parte de todas las fracciones, esperamos que esto también pueda en el pleno, pues seguirse manteniendo, verdad, de que así como ahora ha existido un compromiso, también pueda seguir existiendo dentro del plan legislativo. Las diputadas de Nuevas Ideas estamos claras que nosotros atendemos a ese llamado de la mayor cantidad de salvadoreños y también de salvadoreños que confiaron en esta fracción legislativa para poner estos temas que por muchísimos años estuvieron dormidos porque no generaban ningún tipo de interés en las anteriores legisladoras y nuestro compromiso, por supuesto, que siempre va a ser hacerlo justo, lo legal y lo correcto. Para finalizar, diputada, un mensaje hacia las mujeres y sobre todo también reiterar el tema de cuánto aumentan estas penas. Bueno, la pena estaría aumentando de 8 a 12 años, El Salvador se estaba quedando atrás en materia de legislación, específicamente en este tema, países como Costa Rica, Nicaragua y de hecho México tenían penas bastante altas, El Salvador y Guatemala eran los países que tenían las penas más pequeñas. Ahora estaríamos generando un ambiente en cuanto al sistema de integración centroamericana de penas que van a estar en el mismo rango y eso también es un gran mensaje de poder saber que por muchísimos años El Salvador incluso se estaba quedando atrás en materia de legislación porque no existía un compromiso de parte de los diputados. Pero ahora nosotros sí estamos diciendo que somos diputados que vamos a estar trabajando para que la actualización de estas penas sea integral en los diversos cuerpos normativos y por supuesto también para seguir viendo este y otros temas que son de beneficio para las mujeres porque es importante decirlo, si una mujer está bien, toda la sociedad en su conjunto está bien.